Ya estamos de regreso. El gobernador Miguel Márquez rechazó tajantemente las aseveraciones del activista Jorge Serrano Limón en el sentido de que su gobierno promueve políticas antiaborto. Márquez destacó que su ideología, apegada a las directrices del Partido de Acción Nacional, lo ha convencido de estar a favor de la vida de manera irrenunciable. Siempre dijo apegado a la ley. Contestó a estas calificaciones que ha recibido de los grupos Provida que se han venido manifestando en contra de su administración desde hace varias semanas de manera llana y corta. Les dijo que están perdiendo su tiempo. Escuchamos a Miguel Márquez. Está totalmente equivocado, rotundamente equivocado. En esto, pues, total claridad, ¿no? En los principios, obviamente, de la Autoridad Nacional, donde estamos siempre a favor de la vida. Y eso no se puede traicionar. Estamos a favor de la vida. Siempre lo diré. Siempre lo haré. Estando en gobierno, no estando. Estos principios se llevan siempre, ¿no? Pues siempre estaré a favor de la vida. Obviamente seré respetuoso de la ley también. Y en ese sentido, pues no cambia mi postura. Creo que están perdiendo el tiempo. Se vayan a otro lado.